¿Qué pasa lechones? ¿Habéis votado todavía? ¿Habéis votado? Bueno pues todavía os da tiempo, la cosa está muy iguala, como podéis ver. Así es que no sabemos si al final nos quitamos el casco o no, si queréis ver este careto, pues nada, vosotros decidís, es vuestra la elección. ¡Suscríbete al canal!